Atención, este video de ficción se basa en hechos reales e información pública. Si bien algunos sucesos, personajes y diálogos son simulados, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuestro objetivo es informar y ayudar a comprender el accidente a través de esta recreación. Me gustaría enfatizar que este video no pretende faltar el respeto a las víctimas ni a sus familias. Por el contrario, dedicamos esta producción a honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida en esta tragedia. Jueves 12 de octubre de 1972, Aeropuerto Internacional General Cesario Berizzo, Carrasco, Uruguay. El vuelo 571 operado por las fuerzas de la Uruguaya enciende sus motores para rodar hacia la pista y decolar hacia el aeropuerto Comodoro Arturo Benítez, en Chile. A los mandos de la aeronave se encuentra el coronel Julio César Ferradas, que cuenta con alrededor de 5.200 horas de vuelo como piloto y 30 cruces a la cordillera de los Andes como piloto y pasajero. Ferradas es considerado uno de los pilotos más experimentados de Uruguay. El coronel había volado aviones North American T-6, Douglas C-47 Skytrain, North American B-25 Mitchell, Fokker 27 y Fairchild FH-227. A su vez, era de instructor de vuelo sin accidentes y era considerado uno de los mejores pilotos de nuestro país. En el asiento del copiloto se encuentra el teniente Dante Lagurara, que actúa como copiloto, otro piloto también experimentado, que se encontraba en proceso de familiarización con la ruta de los Andes. Completando la tripulación se encuentran el navegante teniente coronel Ramón Saúl Martínez, el mecánico soldado Carlos Roques y como sobrecargo el soldado mecánico Ovidio Ramírez. A bordo de la aeronave se encuentran 40 pasajeros y los 5 tripulantes, para un total de 45 personas en el avión. Entre los pasajeros está el equipo de rugby Old Christian, formado por alumnos del colegio Stelmeris, que se dirigen a jugar un partido amistoso contra el equipo Old Boy de Chile. Y junto a ellos, familiares que los acompañan. El avión es un bimotor turbohélice Fairchild FH-227D, fabricado en Estados Unidos, derivado del modelo holandés Fokker 27. El techo máximo del Fairchild FH-227D es de 6.000 metros, o lo que es igual 19.680 pies. Y su planta motriz está compuesta por dos motores Roll-Roydart 7 que le permiten desarrollar 1.725 caballos de potencia cada uno, y alcanzar una velocidad máxima de 437 km por hora, o lo que es igual 237 nudos. En cuanto a su peso máximo de decolaje del avión, es de 29.400 kg, y puede transportar entre 40 y 50 pasajeros. Según las descripciones de Rampec, ex piloto del modelo FH-227, el avión muchas veces iba revolucionado, porque le faltaba potencia, por lo que era apodado como el trineo de plomo. Cabe destacar que de los 78 aparatos Fairchild 227 que se construyeron, 23 se estrellaron y ocasionaron un total de 393 víctimas mortales. Luego de varias horas en el aire, el avión se acerca a la majestuosa cordillera de Lausanne. Sin embargo, los pilotos reciben reportes del control de tráfico aéreo, que el clima sobre la cordillera está en muy malas condiciones para volar. Por lo que se ven obligados a aterrizar en el cercano aeropuerto de Plumerillo, en la ciudad de Mendoza, Argentina. Los pilotos y los pasajeros pasan la noche en Mendoza, esperando a que al día siguiente las condiciones climáticas mejoren. Al día siguiente, el clima no ha mejorado mucho, pero el tiempo apremia, y después de las consultas pertinentes, deciden decolar en horas de la tarde. En la tarde, las condiciones meteorológicas mejoran levemente y el avión decola. Dado que no pueden sobrevolar directamente la cordillera, el plan de los pilotos es volar paralelamente a esta dirección, al sur, hasta el paso de Planchón. Donde la altura de la cordillera es lo suficientemente baja, y de ahí a Santiago de Chile. Durante el vuelo, el avión enfrenta vientos en contra. Esto hace que la velocidad de crucero del avión se rebusca un 15%, es decir, de 210 nudos a 280 nudos. Dado que el paso está cubierto por nubes, los pilotos calculan cuando virar hacia Chile, en base al tiempo habitual que les tomaba cruzar el paso. 15-21. La tripulación estima estar sobre la ciudad chilena de Curicó a las 15 y 34. Sin embargo, no tienen en cuenta fuertes vientos en contra que desaceleran el avión y aumentan el tiempo necesario para completar la travesía. Con las montañas cubiertas por nubes, los pilotos inician el viraje hacia la derecha, en dirección a Chile, pensando que se encuentran en el punto en donde la cordillera es baja. Sin embargo, se encuentran en el punto más al norte, en donde todavía las cordilleras son peligrosamente altas. 15-24. Transcurrido apenas 3 minutos, los pilotos contactan con Santiago para avisar que ya se encuentran sobre Curicó. Algo extraño, dado que sobrevolar el paso tomaba 11 minutos en promedio. Control Santiago, Fuerza Aérea Uruguaya 571. Uruguaya 571, Santiago. Buenas tardes, Santiago. Uruguaya 571, sobre Curicó. Al creer que están sobre Curicó, los pilotos solicitan permiso para virar hacia la derecha, en dirección a Santiago, permiso que es concedido por el controlador aéreo. Sin saberlo, se están adentrando peligrosamente en el corazón de la cordillera de los Andes, en dirección al norte. Dando por buena la posición comunicada por la Urara, Santiago los autoriza a descender a 3.500 metros, o lo que es igual 11.400 pies, creyendo que se dirigían hacia la ciudad de Santiago. Los pilotos inician el descenso apoyado por los instrumentos debido a la falta de visibilidad. Durante el descenso, hay fuertes turbulencias y el avión pierde altitud rápidamente al atravesar varios pozos de aire. Luego de ascender 1.500 metros, o lo que es igual 5.000 pies, y atravesar el techo de nubes, los pilotos y los pasajeros se encuentran con una vista realmente aterradora. Están peligrosamente cerca de las imponentes montañas, y se dirigen directamente hacia un pico. En este momento, la situación se vuelve crítica. El avión impacta contra la cumbre de un pico situado entre el Cerro Sozniado y el volcán Tingiririká, perdiendo primero la ala derecha y luego la izquierda, quedando solo la parte delantera del fuselaje. 13 de las 45 personas a bordo fallecen durante el impacto o poco después. 4 murieron en la mañana siguiente debido a las heridas y el frío. Debido a que los pilotos habían reportado una posición diferente a donde estaban, las operaciones de búsqueda no tienen éxito, y se suspenden luego de 10 días. Luego de dos semanas del accidente y dura supervivencia, ocurre una luz mientras dormían, dejando sin vida a otras 8 personas. Durante la siguiente semana, fallecerían más, quedando tan solo 16 personas con vida. Luego de casi dos meses, los sobrevivientes finalmente ven que su única esperanza consiste en ir a buscar ayuda. El 12 de diciembre, dos sobrevivientes, Nando Parrado y Roberto Canesa, parten en busca de ayuda. 11 días después de atravesar varios ríos y montañas, se encuentran con el arriero Sergio Catalán, y finalmente se inicia el rescate de los pasajeros del vuelo 571. En total, los pasajeros del vuelo 571 permanecieron 72 días sobreviviendo con poco alimento, soportando frío extremo y otras adversidades, cuando ya todos los daban por muertos. El accidente de los Andes se convirtió en un evento trascendental debido a las terribles circunstancias en las que los sobrevivientes se vieron obligados a enfrentarse, y a la extraordinaria historia de supervivencia y resistencia que surgieron de ella. Por eso este vuelo y su posterior historia de supervivencia se conoce como El Milagro de los Andes, un testimonio conmovedor de la resistencia y el espíritu humano frente a las circunstancias más desafiantes de la naturaleza. El accidente de los Andes ha sido objeto de libros, películas y documentales que han narrado esta tragedia, y la lucha por sobrevivir en condiciones extremas. El accidente de los Andes,